¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Tero y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy traemos dos barajas que son súper interesantes para abrir y se tratan de las barajas de mi primer combate. Estos mazos son de una edición especial que están hechas para la gente que quiere empezar a jugar el juego de cartas de Pokémon y si bien no es igual que el juego de cartas, no se juega de la misma manera, te da una introducción. Al juego de cartas súper interesante, sobre todo para los más pequeños, pero también para la gente que es coleccionista. Estos mazos traen dos cartas promocionales, como en este caso la de Charmander y Squarthor y acá tenemos la de Pikachu y Bulbasaur. Son cartas que además traen un logo promocional, por lo que no las pueden conseguir en otras ediciones, así que para los coleccionistas también sirven estos mazitos. Hoy vamos a realizar el unboxing de ambos para ver qué cartas tienen. Para los que quieren comprar sus sellados de Pokémon, tenemos productos disponibles en el Instagram de Tero. Se los voy a dejar acá abajito. Revisen en las publicaciones de Instagram, revisen las historias destacadas que también aparecerán los productos disponibles. Cualquier cosa que necesiten, manden un inbox. Y para los que mencionen este video, van a tener un descuento de mil pesos por cada producto que supere los 20 mil pesos. Ya gente, estamos listos para realizar el unboxing de los dos mazos de mi primer combate. ¿Qué traen estos mazos? Trae dos mini barajas, o sea, por ejemplo, en este caso debe traer una de Charmander y una de Squarthor, una de fuego y una de agua. Trae también dos tapetes que son los Playmat para jugar. Un libro de reglas, recuerden que estos mazos se juegan diferente que el juego de cartas tradicional, así que se van a tener que leer las reglas para saber cómo se juega. Trae una moneda de Pokémon de gran tamaño, el Charmander y el Squarthor se ven súper bonitos acá. Y tenemos también seis fichas de premio, que al parecer en este juego, con tres premios que uno robe, ya basta. Tenemos las barajas de Charmander y Squarthor y la de Vuelvasor y Pikachu, baraja de fuego, agua, hierba y eléctrica. Así que vamos a comenzar con el unboxing del primer maacito. ¿Por dónde se abre esto? Siempre me cuesta. Aquí tenemos el plastiquito, el Scotch, para poder abrirlo. Y vamos a ver qué tiene adentro esta cajita. Está súper apretada. Veamos, gente. Tenemos muchas cosas, trae hartas cosas. La moneda que yo les digo que está súper bonita, mírenla. Charmander y el Squarthor. Yo creo que por esta moneda ya vale la pena esta cajita. Me quedo con esta. Lo siento, Vuelvasor. Aquí al parecer vienen las barajas. Está súper bonita esta carta también. O sea, esta carta, esta caja. Tenemos el librito de reglas. O esto es el playmat. A ver. Al parecer este es el playmat, efectivamente. Está súper bonito también. Me gusta el diseño. De ahí uno se puede dar cuenta que es un tipo de juego diferente. Tenemos dos playmat. Acá está el segundo. Tenemos los contadores de daño. Aquí estos son iguales a las versiones antiguas. Me gusta mucho el diseño de este tipo de contadores. Miren estas monedas. Creo que son los marcadores de premio. Están súper bonitos también. Y tenemos el librito de reglas que yo se los voy a dejar aquí. Para que lo vean a la rápida. No voy a comentar mucho sobre el libro de reglas. Porque lo que me interesa es que vean las cartas que vienen adentro. Al parecer también vienen evoluciones. Y también vienen cartas de entrenador. Acá explica más o menos cómo es este tipo de juego. Si ustedes quieren leerlo, le ponen pausa. Y se dedican a revisar el libro de reglas. Entonces los voy a dejar acá. Para que lo puedan ver después. Ahí está. Efectivamente hay evoluciones. Ahí están los tres premios que hay que robar para ganar la partida. Hay un Charmeleon. Y creo que aquí terminamos. Ahí está. Qué bonito el arte, mírenlo. Ahí está, gente. Si ustedes quieren leer las reglas, ahí las tienen. Vamos a abrir las barajas. Porque me interesa mucho saber qué cartas vienen. Vienen en esta distribución. Y son barajas de 17 cartas cada una. Y partimos con este Charmander que está súper bonito. Ahí está. No tiene ningún tipo de holografía. Y al parecer las cartas parecen ser un poco de cartón. No es como el material tradicional. Parecen ser más como las barajas típicas. La baraja española, carioca, etc. Tenemos energía. Tenemos más cartas de Charmander. Miren esta Charmeleon que está bonito. Tiene un logo promocional. Pero ojo, que no trae la letra de la rotación. Por lo tanto, estas cartas no se pueden utilizar en el competitivo. Para que lo tengan presente. Son solo cartas promocionales que se utilizan para este juego. Miren el arte de este Vulpix. Está súper bonito. Tenemos dos Vulpix. Y este Naitles está muy bonito. Por eso yo les digo a los coleccionistas. Son cartas súper bonitas para coleccionar. Miren estos Brogly. Y tenemos un Arcanine. Un Magmar. Tenemos una poción. Una carta de cambio. Y más energías. Al final trae, de las 17 cartas, creo que son 4 o 5 energías. Trae 4 cartas de energía. Y una que es de un color diferente. Que probablemente es más promocional. Pero que no tiene un efecto secundario. Y vamos a ver el segundo mazo. Como me imaginaba yo. Efectivamente son dos mazos. Uno de agua y uno de fuego. Y no crean que el de fuego tiene la desventaja. Porque las cartas, al parecer, no tienen debilidad. Como pueden ver acá. No aparece ninguna debilidad. Así que probablemente en este juego no se utiliza la debilidad. Tenemos un Poliwag. Dos Poliwag. Tenemos un Poliwag. Me gusta hasta gordito el Poliwag. ¿Qué pasa? Que te meto una hostia. Está súper gordito. Miren este Magikart. Este Magikart. Es muy ojón. Está bueno. Está muy bueno. Y un Garados ahí. Súper poderoso. Tenemos un Lapras. Y a mí las cartas de Lapras me gustan mucho. Tenemos una carta de poción. Un cambio. Y tres energías más. Y vamos a abrir el mazo de hierba y eléctrico. Porque la idea es que vean todas las cartas de los dos mazos. De este tipo de mazos solamente existen dos. No hay otras ediciones. Tal vez en futuro sacarán algún otro tipo de mazo. Algún otro tipo. Porque estos son fuego, agua, eléctrico y hierba. Faltaría un hocico. Que venga con Abra. Ahí ustedes me dirán. Y alguno de tipo normal también. Y acá tenemos lo mismo. Dos Playmat. Tenemos los contadores de daño. Tenemos los marcadores de premio. No sé cómo llamarlos todavía. El libro de reglas. Vamos a dejar ahí a un lado. Y las barajas que en este caso son eléctricas y de hierba. Me hubiese gustado que la carta principal, como en el caso de este Pikachu, fuera holográfica. Porque le daría otro toque más de coleccionismo. No lo es. Pero sí trae un marco diferente. Un marco azulito. Igual que esta energía. Yo creo que las energías sí se pueden ocupar en el competitivo. Porque no tienen nada más de especial que los logos promocionales. Aunque tienes que ocupar fundas que tapen la parte de atrás. Porque obviamente no es igual que el juego de cartas tradicional. Tenemos dos Pikachu. Un Raichu que está bastante bonito. Ah, vienen dos Raichu. Mira. Un Magnamite. Dos Magnamite. Y un Magneton que está bonito. Me gusta el diseño. Tenemos un Voltor metido en la hierbita. Tenemos un Electro. Está bonito también. Me gusta. Este Electabus está bastante bien. Tenemos una poción, un cambio y tres energías eléctricas. Y vamos con el de hierba. Tenemos al Volvasor que está súper bonito también. Ojo que tienen un poquito de daño estas cartas. Mírenla. Tienen acá daño. Y acá en la esquina también. Pero es algo muy leve. Tenemos energía hierba. Volvasor. Ivisor. Tenemos dos Ivisor. Tenemos un Dos Odich. Un Gloom que está bonito. Está sentado ahí en una placita. Tenemos un Execute. Los huevitos. Son semillas por si acaso. Tenemos un Executor. Un Sighter que a este le gustará a mucha gente. Y tenemos las cartas de poción, cambio y energías de hierba. Si es que a ustedes se les mezclan las cartas, todas tienen el logo promocional. Así que van a saber de qué más es. Yo creo que va a ser súper interesante ver cómo se juega esto. Al menos una partida o un par de minutos de juego para que la gente entienda cómo se usa. Y para ello vamos a jugar contra cualquier persona que venga pasando por acá afuera. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? ¿Cuidamos cartitas? ¿Te tinca? Cuidamos cartas. Perfecto. Entonces vamos a acomodar un poco gente y vamos a jugar una partida. ¿Qué pasa? Ya gente, entonces estamos listos para jugar una partida de mi primer combate. ¿Cómo te llamas tú? Christian. Christian, ah, muy bien. Estamos acá con nuestro amigo Christian que venía pasando por afuera. Le invitamos a jugar una partida. Así que vamos Christian. Ya gente, para empezar este juego primero descubrimos que las cartas azules tienen que ir el Charmander en el puesto activo y la carta de energía azul va en la posición de energía y de esta forma comenzamos el juego revolviendo la baraja. Como ven, nuestro rival ya tiene en el puesto activo su Pikachu azulito y la carta de energía. Ahora vamos a revolver las barajas. Se revuelven igual que en el juego tradicional, a lo mismo la idea es que se mezclen un poco. Recuerden que estas barajas constan de 17 cartas y en esta ocasión si te quedas sin cartas en el mazo no pierdes la partida como en el juego original. Entonces, una vez revueltas las barajas, vamos a decidir quién parte. Carlos Cruz. Cruz. Parte mi rival. ¿Cómo se juega esto? Robamos cada uno tres cartas del mazo y el primer turno es para mi rival. Entonces, ¿qué vas a hacer este turno? En este turno voy a cargar una energía. Ya. O sea, tengo dos. Perfecto. Por si acaso, las energías se ocupan en esta posición, no se unen al Pokémon activo. Entonces, cuando el Pokémon activo es derrotado, el Pokémon se va a la pila de descarte, pero las energías se mantienen. Ok, adelante. Cargo una energía y puedo atacar. Ok. Utilizo bola a bolsa. Perfecto. Contrario al juego original, en este juego se puede atacar el primer turno por si acaso, también se puede evolucionar el primer turno. Finalizo el turno. Perfecto. En mi turno robo carta, cargo una energía y voy a evolucionar al Pokémon activo. Yo tengo dos energías y para hacer el tercer ataque necesito tres, por lo tanto solamente puedo hacer el primer ataque. Voy a utilizar mi carta entrenador, una poción, para quitarle los contadores de daño. Y te ataco con treinta de daño a Pikachu. No, Pikachu. Pikachu. Treinta de daño. Sí. Ok. Robo una carta. Bajo un Pokémon en la banca. Ya. Y evoluciona a Pikachu. Perfecto. Yo utilizo bola a bolsa. Ok. Me hace treinta de daño. Perfecto. Ok. En mi turno robo una carta. Como se dan cuenta, este juega un poco más rápido. Bajo un Pokémon a la banca. Y no tengo energías para realizar el otro ataque, así que también te hago treinta de daño. Ok. Tu turno. Robo una carta. Y evoluciono a Magneton. Ya. Y utilizo también nuevamente bola a bolsa. Perfecto. Me haces treinta de daño. Finalizo mi turno. Y vamos. Robo una carta. Bajo un Pokémon. Y te tengo que hacer treinta de daño más. Ahí. Están diez. Y quedas en diez puntos de vida. A bondad. Tu turno. Robo una carta. Bajo a Voltor. Ya. Y... Utilizo bola a Voltit. Es el único ataque que tengo. Como se pueden dar cuenta, estamos en las mismas condiciones. Robo carta. Ok. Bajo otro Pokémon. Puedo tener hasta tres Pokémon en la banca, por si acaso. Te ataco con Asquas. Oh. Y ahí hace tu Pokémon. Robo una ficha de premio. Se descartan las dos a la pila de descartos. Y la energía se mantiene. Se mantiene la energía. Tengo que poner mi Pokémon activo. Sí. Y luego robo una carta y comienzo mi turno. Ok. Tengo una carta. Evoluciono a Voltor. A el Lector. Y utilizo el ataque... Círculo Magnético. Hace veinte de daño. Más veinte por cada Pokémon eléctrico en banca. O sea, hace cuarenta. O sea, me hace cuarenta de puntos de daño. Mi Pokémon... Se va al pozo de descarte. Las energías se mantienen. Y roba tu ficha de premio. Ficha de premio. Entonces yo ahora debo elegir qué Pokémon poner en el puesto activo. Y en este caso voy a subir a mi Charmander. Robo carta. Cargo una energía. Evoluciono a mi Pokémon. Y te ataco con Askuas. Treinta de daño. Tu turno. Robo una carta. Cargo una energía. Tengo tres. Yo utilizo... Círculo Magnético. Hace cuarenta de daño. Porque hace veinte más veinte por cada Pokémon eléctrico. En la banca. Perfecto. Robo carta. Bajo un Pokémon. Y te ataco con treinta de daño. Como pueden ver, no puedo retirar a mi Pokémon activo. Porque no tienen costo de retirar. No puedo pagar el costo con energías. Sino que necesito una carta de entrenador de cambio. Tu turno. Robo carta. Y ataco con Askuas. Con Círculo Magnético. Cuarenta de daño. Pokémon pasa a estar... Murió. Mi Pokémon se va a la pila de descarte. Roba tu segundo premio. Segundo premio. Ok. Subo a mi Arkanen. Robo carta. Bajo un Pokémon. Y el Arkanen pega noventa. Y tengo que lanzar una moneda. Si sale cara, pega treinta puntos de daño más. Ok. Te pego ciento veinte. Daño suficiente. Robo mil cartas de premio. Y tu turno. Tienes que elegir el nuevo Pokémon activo. El único que tengo. El efecto. Y robo carta. Un Pikachu. Utilizo disparo único explosivo. ¿Qué haces aquí? Hace 120 daños y se sale Cruz. No hace nada. El todo por el todo. Vamos. Cruz. No. Y falla el ataque. Electro. Se le da. Robo carta. Evoluciona. Ah, no tengo Charmander. No puede evolucionar. Y bueno, te ataco con 90. Si sale cara, te hago 120. 120 de daño. Robo mil cartas de premio. Y hemos ganado el combate, gente. Así que este es el juego. La verdad es que está mucho más entretenido de lo que yo pensaba. Está bastante interesante. Y un juego bastante rápido. No como el juego de cartas que tu primer combate puede tardar una hora. En este caso nos tardamos 5 minutos, 10 minutos. En nada. Así que esa gente. ¿Qué te pareció el juego? Está bastante bonito. Las cartas son súper bonitas. Ese Pikachu ahí se ve muy bonito. Se parece al arte antiguo. Sí. De las primeras cartas. Es muy colorido y muy definido los colores. Pero a mí me gusta más el Pikachu gordito. Pikachu gordito. Así que eso, gente. Saludos a Cristian de Checkpoint. Voy a dejar sus redes en la descripción de este video. Y síganos en redes sociales. Síganos en Instagram. Recuerden que teníamos una tienda abierta. Para que vean los productos que teníamos disponibles a la venta. Y cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. ¿Algunas palabras? Muchas gracias por invitarme a jugar. Yo voy a seguir caminando por acá. Si venía pasando. Ya pues. Adelante. Váyase. Saludos a Besti y a Misaki. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.